Mentiras mi voz aún no ha muerto Solo he tomado un nuevo aliento Como la ausencia es silencio Y en sabrar lo que yo siento Cuanto di sin esperar No, no, ya no sé ni qué pensar Lenguaje de mi piel Camino fiel que lleva a mi verdad Tiempo y voz Noche de luna para danzar Dime Lenguaje de mi piel Conciencia que me duele soportar Porque yo te siento aire Respirar Pocas palabras Remix Por tantos momentos Tiempo y voz Tiempo y voz Tiempo y voz Gracias.